Radio 13 presenta Editorial con Eduardo Torreblanca Yax Bienvenido a Universo PYME En esta ocasión vamos a relatarles rápidamente la historia una historia maravillosa de las miles o cientos de miles de historias maravillosas que tiene el Universo PYME mexicano El caso de un investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México con grado doctorado, investigador en el sistema de investigación que tiene el país, especialista en estructura molecular ex alumno de dos premios Nobel, o sea el tipo es una lumbrera que había hecho investigación pura y un día se encontró con productores de amaranto precisamente él estaba estudiando la estructura molecular del amaranto y los productores le descubren que en realidad sus conocimientos son muy importantes pero que no tienen ninguna aplicación en la realidad a partir de entonces este doctor decide realizar investigación aplicada y obtiene entre muchos otros productos un extracto de amaranto que por su aspecto le hemos llamado popularmente o cariñosamente la leche de amaranto que nació con el propósito de revertir la osteoporosis pero con el tiempo se le han descubierto otras bondades como es el caso de que es plenamente recomendada para niños que tienen intolerancia a la lactosa o adultos que tienen intolerancia a la lactosa por ser rico en proteínas también es muy recomendable para quienes padecen de artritis o padecimientos reumáticos y por su alto nivel de proteínas se ha descubierto recientemente y lo certifican médicos ya en el extranjero que es una bebida maravillosa para niños y adultos que están padeciendo procedimientos de quimioterapia para combatir el cáncer específicamente en niños mexicanos se ha descubierto que esta bebida les aminora de manera muy importante las reacciones a la quimio los dolores de cabeza, los vómitos, las diarreas y les aumenta de manera muy importante, muy significativa las plaquetas esta bebida es una muestra de la enorme cantidad de productos PyME que existe en el país y que son referentes internacionales en otra ocasión le podría yo hablar a usted de un inventor mexicano un chavo, él de veintitantos, veintisiete, veintiocho años que desarrolló una prótesis que ha sido envidia de los alemanes que son los magos de las prótesis a nivel mundial este mexicano logró tener una prótesis desde el hombro hasta la mano que tiene un aditamiento que en un momento dado convierte a su brazo entero en mouse para poder utilizar la computadora usted pensaría que ese es un invento de un científico alemán de un investigador alemán, no, es de un chavo mexicano y como eso le puedo relatar, podemos aquí estar horas hablando de casos exitosos como esa mujer que obtiene en Puebla un cultivo de langostinos australianos para celo de los mismos australianos que vieron salir de su territorio los langostinos que son maravillosamente cultivados en esa granja poblana sobre estos y muchos otros casos más seguiremos hablando aquí en Universo PYME bienvenidos y hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!